Bienvenidos. El día de hoy estamos en Twixla Gutiérrez, Chiapas, con el arquitecto Antonio de Nibón. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Aquí desde Chiapas. Desde Chiapas con los alumnos de la UNACH. De la UNACH. Son alumnos de sexto semestre de una materia que se llama Materiales Alternativos, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Excelente. Materiales Alternativos. Materiales Alternativos, sí. ¿Qué se les enseñó en este semestre? Se les enseñó lo que es el uso de la tierra en diferentes técnicas constructivas. Materiales naturales como carrizo, bambú, acabados naturales, aplanados de tierra, pintura. Y se concluyó con este proyecto que es un refugio en la ciudad, que sirve para una persona para poder descansar o dormir en un módulo pequeño económico. Está construido por piezas, modulado a piezas ensamblables. Las piezas de muros, de puertas, los muros que se convierten en cubierta. Y de esa manera se ensambla el muro, el módulo, y se puede también desarmar. Hola, bueno, yo me llamo Lisea Chandomí, soy estudiante de sexto semestre, voy para séptimo y soy de la UNACH. Aquí, alumna del arquitecto Nibón, que recientemente habló. Este es un proyecto por todos nosotros, está basado en cuatro etapas, que viene siendo que es prefabricado, es transportable, es ensamblado, y está hecho básicamente para una sola persona. Y, bueno, está ensamblado más que nada por lo que son 16 piezas, lo que ya había explicado, los muros, el piso. Pero, estos mismos también tienen la utilidad de que no solo es para dormir, sino también para dar la sombra, para poder estar cómodamente, para muchas cosas más. Es un refugio. Es un refugio. Y aquí mi compañero va a explicar básicamente lo que es estructuralmente, cómo está compuesto. Buenos días, Número Euseyo, estudiante de la Facultad de Arquitectura aquí en UNACH. Yo les explicaré cómo es el armado. Pues básicamente, durante la materia, como proyecto final, hicimos este módulo que se llama Un Refugio en la Ciudad. El módulo consta a partir del piso, en el cual se desplantan dos columnas, en el cual soporta una estructura triangular, que va a ser básicamente la parte de la cubierta. A los costados tenemos una estructura de carrizo, que está tejida entrelazado, y en el cual tenemos, para las uniones que tenemos, tenemos varilla de un cuarto, que son aproximadamente de 10 a 20 centímetros, con un ángulo de 90 grados. En este caso sería para que, en dado caso, se llegara a mover, no se saliera, y para retirarlos fácilmente. Excelente, excelente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo lanzan. Sí. Mi nombre es Carla Chacón, igualmente soy alumna del arquitecto Nibón en esta materia, y nuestro proyecto final fue diseñado a partir de, pues como ya lo mencionó mi compañero, una pieza de triple A, y primero la estructura se forma por el suelo, y se levanta un marco, que es el que nos ayuda a sostener todo el módulo. Se diseñó con forma triangular, debido a que es la forma más fuerte estructuralmente. Entonces, para sostenerla mucho mejor, se colocan estas puertas triangulares a los lados, que nos van a ayudar a sostener antes de que se pongan las cubiertas de ambos lados. Entonces aquí mis compañeros están ensamblando las puertas en donde tienen esas bisagras prefabricadas, al igual que toda la estructura. El marco principal está hecho de PTR, mientras que toda la estructura que contienen los triple A son de tubulares. También ahí, cuando lo terminan de colocar la puerta, se tiene una unión que nos mostraba igual nuestro compañero, para que la plataforma no se levante o se vaya hacia uno de los lados y se caiga la estructura. Entonces igual tiene el agujero para sostener, o sea, porque necesitamos armar toda la estructura para que entre todas se vaya sosteniendo entre sí. Bueno, aquí tenemos diferentes varillas que son nuestras uniones, las diferentes formas son debido a que se colocan en diferentes, unen diferentes piezas y se colocan en diferentes lugares. Las de arriba son las que unen todas nuestras bisagras y alrededor del módulo, y las que tienen como forma de U tienen la función de sostener las cubiertas de carriz. ¿Y alguien que ponga las varillas? Pongan las de allá. Las de la azul. ¿Ya? ¿Yo puedo hacer perfecto? Sí, perfecto. ¿Quién? ¿Alguien que mantenga que no se va a... Serían seis, ¿no? Ajá. Tres. Tres, las de acá nada más. ¿En el subido? Dale. ¿Pasta la azul? ¿Póla en el subido? Sí. ¿Y la azul? ¿Pasta la azul? ¿No? Una allá y una acá. ¿No se va? Sí, una y una. Ahí a la otra. A ver. A la otra. Ahí cae. Bien, mi nombre es Katia Benicia Cordoba Hernández, soy alumna de sexto semestre con el Arque Univón. Y bueno, con nuestro proyecto, lo que estamos viendo ahora mismo es la base de nuestro proyecto. Y prácticamente también del otro lado vemos lo que es la terraza con carrizo que se levanta. Próximamente lo vamos a ver, cómo lo van armando mis compañeros. Y también veremos que las puertas son abatibles. Entonces, como podemos ver de este lado, pues unas se bajan y otras se levantan para echar al aire libre. Y pues así prácticamente la finalidad de este proyecto es, como ya lo explicó mi compañera, que es de una vivienda de una sola persona. Y pues eso sería lo que es la construcción de este proyecto. Váyanla acomodando ahí, por favor, empujando. ¿Las varillas la tienen? Sí, la tienes. ¿Ya? Sí, sí, lo levanta. A ver, así bajarlo más. ¿Lo bajo más? Sí, empújalo como si lo bajo de mi mano. ¡Ay, Dios! Encuéntrate, no hay encuentro. Hola, soy Suri. Pues en esta parte estamos haciendo la parte de la cubierta que funciona para que en el día esta parte pueda ser utilizada para descansar y en las noches esta cubierta se guarda y pues, nada, se cierra y ya sirve para descansar. ¿Quién te las varillas? Ah, falta. ¿Las varillas? ¿Sale? ¡Sale! Espérate, las varillas. ¿Y pásame ahí? ¿Estás seguro? ¡Ven! Ay, es que está muy atorado. ¿Por qué está? Ahí está. Ahí está. Hacia abajo, ¿no? Como pueden ver, acá tienen dos pestañas que son abatibles y funcionan como si fuera una mesa para estar en el día así, utilizando la sombra. ¡Qué hermoso! Y acá, pues, pueden poner cosas, leer, desayunar. Es más, hasta sentarse si no tienen una silla. Y, pues, también esta otra. Ya. Bueno, también esta otra es desplegable. Entonces, pues, ya depende de la persona que se quede con el refugio, es el que va a saber qué uso le da. También, estas funcionan como puertas en caso de que esté cerrada la cubierta. Yo me muevo. Se le quita un seguro y ya funciona como puertas. Igual funciona con el otro lado. Y así queda para el día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Rodríguez Reyes, estudiante en la UNACH. Y, pues, bueno, el módulo se está habilitado de día. Así es para que puedan mantener como el área de descanso. Las personas puedan, como en esta convivencia, ¿no? Pero al momento de cerrar, cuando mis compañeros empiecen a cerrar el módulo, va a poder servir en muchos factores para, como en varios tipos. Tanto que si está en diagonal, esta parte que es el suelo, va a servir para que personas puedan descansar, no solo una, sino varias, en caso de que sea una familia, o lo van a ver cerrado para que pueda estar solo una persona descansando dentro de ahí y le dé esta parte de refugio, ¿no? Es como si fuera la seguridad que tiene esta persona, porque, pues, el carrito se propuso también para esta parte que es ventilación, cuando esté descansando. Y, pues, tiene estas puertas que también pueden servir como ventanitas. Y, pues, bueno, como ya había mencionado mi compañera, esta parte que se abre y se cierra, ¿no? Para dar esta parte de seguridad hacia el usuario que pueda estar dentro del refugio. ¡Excelente! Bien, adelante. Jonathan, ahora acá. Cuéntalo, Jonathan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¿La va a encerrar? Sí, para que. Tiene puerta, está la que de ahí. Tiene puerta. Tiene una puerta de triángulo. A ver, esta parte es la que le decía que para que las personas se van a estar desgastando, y si se cierra, pues ya se deja de churros. Ah, ok, ok, ok. Es un recocadero de espalda. Soy Ricardo, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura, y este es el módulo ya completamente cerrado para utilizarse de noche. Entonces, pasamos por acá, ya queda más seguro. Nos metemos, empezamos a cerrar todo. Y ya queda completamente seguro, listo para descansar, acostarse y dormir. Abre la ventanita, abre la ventanita. Eso sería todo sobre el módulo. Es un refugio para la ciudad. Y quedaría con este espacio bastante cómodo para poder descansar, recostarse y dormir. Muchísimas gracias. Excelente. Pues ahora despedirnos, ¿no? Ya. Ándale. Te vienen para acá para que ya se... Pues este es el final del proyecto que les estamos mostrando. Esto es un refugio en la ciudad para personas indigentes o personas que no tienen una casa. Personas en situación de calle para poder tener una protección, poder guarecerse, descansar, dormir. Y bueno, pues es el proyecto que realizaron los chicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hasta luego. Muchísimas gracias. Felicidades, jóvenes. Excelente, excelente trabajo. Gracias por el banal.